¿Cuánto dinero le están sacando los revendedores? Nada más porque se hizo muy exclusivo. Lo deciden de acuerdo a la demanda, al mercado. Esta persona tiene las intenciones de venderlo, pero ahora más caro. Hola a todos, espero que estén súper súper bien. Yo soy París y sean bienvenidos a un nuevo video. Primero que nada, una disculpa, no sé si lo noten, pero hay un cambio de calidad entre el video pasado y este. Y es porque me quedé sin cámara por un ratito, pero no quería abandonarlos por tanto tiempo. Entonces ahora estoy grabando con mi iPhone. Vamos a ver qué tal sale. Antes de pasar al video, ya informa. En el video pasado me estuvieron preguntando que en dónde estaban los Jordan 4 Off-White. Aquí los traigo puestos. Se los quiero enseñar. Es la primera vez que los uso. No sé si se ven. Bueno, no sé si los alcancen a ver. No salieron en el video pasado porque justamente me llegaron como dos días después de que ya lo había grabado. Entonces ni modo, ya saldrán para el del siguiente año. Y pues ahora sí, el video de hoy. Quiero hablar sobre algunos términos que están muy presentes en el mundo de los tenis. Yo sé que hay mucha gente que me sigue, que ella es experta, que obviamente estos términos ya se los saben súper bien, pero quiero que entiendan también el lado de que hay mucha gente viéndome que está apenas iniciando o que todavía no está decidida en iniciar, pero le interesa conocer un poquito más. Y les voy a estar hablando de los términos de el precio de reventa, el precio retail, under retail. Les voy a dar unos ejemplos en qué tiendas encontramos algunas cosas así y pues su respectiva definición. Entonces vamos a comenzar. Pasemos primero al precio retail. ¿Qué es? ¿Cuál es su definición? Este es el precio establecido por la marca y al salir en las tiendas tiene que tener ese precio y también al momento de que los distribuidores oficiales tengan ese producto deben de usar el mismo precio que les da la marca. Un ejemplo muy claro es como que Nike establece que un par de tenis que ellos tienen van a salir al mercado en 2.900 pesos. Todas las tiendas de Nike van a tener ese mismo precio, pero también los distribuidores oficiales. Algunos distribuidores oficiales aquí en México pudieran ser Invictus, Lost, Alive, 99 Problems, Soul. Ahora pasemos a la reventa o resale como le dirían en inglés. Les voy a explicar qué es el precio de reventa. Normalmente se llega a dar cuando sale algún par exclusivo que alguna persona decide comprar, lo compra a precio retail y ahora esta persona tiene las intenciones de venderlo, pero ahora más caro. Digamos, como en el pasado ejemplo de la retail, la tienda lo saca a 2.900 pesos. Esta persona va y lo compra a 2.900 pesos y se lo vende a un amigo, a un conocido, a alguien por ahí que estaba interesado en ese tenis. Se lo vende en unos, no sé, 3.500, 4.000 pesos, dependiendo de la exclusividad del par. Es de ese preciso momento en donde le llamamos que es un precio a reventa porque ya pasó de que esta persona lo compró a retail y ahora él lo está revendiendo. Esta persona sería un revendedor. Y ustedes dirán, ¿cómo los revendedores es que establecen estos precios? ¿Cómo ellos saben en cuánto ofrecer un par de tenis? Y ellos lo deciden de acuerdo a la demanda, al mercado. O sea, si ese par es muy exclusivo, es muy demandado, mucha gente lo quiere, pero no hay tantas piezas, quizás no muchos lo tienen para venderlo o revenderlo, ese par se va a subir de precio y va a elevarse. Ahorita les voy a enseñar algunos ejemplos. Les voy a dar el ejemplo con este par de Jordan 1, el Dustin Found. Este Jordan tuvo un retail aproximado de 4.400. 249, algo así. De todos modos, aquí les voy a dejar el precio correcto, pero aproximadamente ese fue su precio de retail y el precio de reventa en este momento está entre los 7.000 y 8.000 pesos, dependiendo de dónde lo encuentres. Obviamente yo creo que este par en un año aproximadamente va a empezar a subir de precio porque se van a empezar a escasear, más gente le va a gustar y van a estar interesados en comprarlos, pero en ese momento ya no habrá muchos pares entonces por eso ya los revendedores se pueden dar el gusto de subir todavía más el precio. De hecho hay estrategias que hacen los revendedores de comprar tenis, muchos tenis cuando salen y los guardan uno o dos años y ya después los pueden vender mucho más caros. Otro ejemplo que les pudiera dar es por ejemplo de mis Jordan 4 Off-White. El retail fue aproximadamente como de 5.000 pesos, ya saben, yo les dejo por aquí el precio correcto porque ahorita no lo tengo a la mano, pero el precio se fue para arriba. Primero empezó la reventa en 15.000 pesos, luego se subió a 20, luego se subió a 30 y hasta ahorita ya hay algunos pares de Jordan 4 Off-White nuevecitos que los encuentras por 40.000 pesos, dependiendo de en dónde lo compres, pero imagínate, o sea, es un par que salió costando a retail 5.000 pesos aproximadamente y se subió hasta 40.000 pesos. ¿Cuánto dinero le están sacando los revendedores? Nada más porque se hizo muy exclusivo. Y algunas tiendas que yo les puedo dar de ejemplo como de tiendas de reventa son Fly Club, Stadium Goods. Estas dos tiendas están en Estados Unidos. Yo ya las conocí, están padrísimas. Pero acá en México igual yo no conozco muchas tiendas físicas que tengan como muchísimos pares. Pudiera decir, no sé, Gallery quizás que está en Ciudad de México. También acá lo que se da mucho es de que hay muchas tiendas de reventa en Instagram. Me gustaría mencionarles a algunas, pero ya saben que en Instagram siempre estoy etiquetando en dónde yo compro. Yo la verdad no estoy comprando así de que allá, acá o así, no sé. O sea, yo trato de comprar con gente de confianza y yo me voy más por revendedores de aquí de México porque me da más confianza saber que yo los puedo conocer en una expo de tenis y ya sé quiénes son ellos, ya les agarro como más confianza y también habla mucho de ellos su reputación. O sea, en esto siempre se corre la voz. Si alguna tienda hace mal las cosas es muy fácil que tú te enteres, investigas realmente. Pues porque por las redes sociales ya todos así de que si le llegan a estafar hacen un alboroto gigante. Yo solamente confío aproximadamente como en cuatro tiendas acá en México. Me han preguntado que si yo compro en StockX, la verdad es que no. Yo ya no compro en StockX, compré un par hace como cuatro años, pero a partir de eso yo ya no he comprado y yo ya prefiero comprar con gente de México. Y un último tema que me gustaría tocar con ustedes es el precio Under Retail que es algo que también me han llegado a preguntar porque esto se ve mucho en las páginas de Facebook de reventa o también en las mismas páginas de revendedores en Instagram que suben la foto de un par y le ponen Under Retail ¿y qué significa esto? Va un poco también por el inglés, Under sería por debajo, Retail pues ya hablamos del precio que es establecido por la marca, entonces es un precio que está por abajo de lo establecido y esto se da porque tal vez es un par que no lograron vender, que no tuvo mucha demanda entonces los precios se fueron para abajo y esto sí pasa, sí pasa mucho, nada más tengan cuidado pero sí, normalmente se da esto de que dan los precios Under Retail porque ya quieren sacar esos tenis y un par de tenis igual regresamos al mismo ejemplo costaba 2.900 si te están diciendo que es Under Retail te lo van a dar por menos de 2.900 puede ser que 2.700 2.500 ahí están las buenas gangas y pues esto es todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo que les sirva esta información comentenme si les gustaría conocer algo más sobre algún término no olviden suscribirse darle like dejar su comentario y también recuerden que en mis otras redes sociales en Instagram y TikTok todos los días estoy subiendo contenido nuevo y muy bueno nos vemos en un próximo video la siguiente semana ¡Suscríbete al canal!